Y con cariño para mi linda tierra de Cochamarca, mi hermoso valle de Quilca, bendito Guamán, Emilio Guamán, ¡qué bonito! Es el ídolo de la cabana Cochamarca, Carlitos Jiménez. Penas y cervezas son mis alimentos, penas y cervezas son mis alimentos. Guanoqueñita Ingranta, me estás engañando. Y Arucaína Ingranta, me estás engañando. ¿Acaso yo te ofrecido dinero, riqueza? ¿Acaso yo te ofrecido dinero, riqueza? Como pobrecito, solo mi cariño. Como Cochamarquino, solo mi amor sincero. Penas y cervezas son mis alimentos, todo por tu culpa, mujer. Salud, chaguita, salud. ¡Así, cariños, así! ¡Sin llorada, sin llorada! ¡Vamos ahora! ¡Wepa, huepa! ¡Eso, eso, eso! ¡Qué bonito! Penas y cervezas son mis alimentos, penas y cervezas son mis alimentos. Bueno, no, 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 no. ¡Eso, eso, eso! Me estás engañando. ¡Ay, Anbarina Ingranta, me estás engañando! ¿Acaso yo te ofrecido dinero, riqueza? ¿Acaso yo te ofrecido dinero, riqueza? Como pobrecito, solo mi cariño Como cocha marquino, solo mi amor sincero ¡Vamos carlitos! ¿Acaso por quererte quise? ¿Acaso por amarte a mí yo? Este es mi corazón bandido, sabrán por qué te ha querido ¡Otra vez! ¿Acaso por quererte quise? ¿Acaso por amarte a mí yo? Este es mi corazón bandido, sabrán por qué te ha querido La gente de Choques El gringo, Edwin Pentocia Samo, Kuki, Javier, Papi Oye, brocha Gente chévere, compadito Gente chelera Y nos vamos a colcar bomba La gente de Maní Yaru Ganya Y Organda Bentocia Peridiana Jiménez ¡Qué bonito! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Una vueltita, otra vueltita Una vueltita, otra vueltita ¡Carlinos Jiménez! Oiga, 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 oiga ¡Caranda Cochabarquita! Y con Jiménez Producciones La empresa más importante De todo el Perú